¡Suscríbete al canal! Espero que este gameplay les agrade ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acá, hijo! ¡Acá, hijo! ¡Acá! Ya, como pueden ver, el chifo está súper guapo No manches, neta ¡Acá, hijo! ¡Acá! ¡Mira, ya se quedó parado! ¡Ay! ¡El atras de mí! Mientras más grande, más lento Me voy a ir a buscar las... Las esas cosas rositas Ok, ya vámonos por las... Mi papilla ¿Y dónde están o qué pedo? ¿Dónde están? No me dejen solito ¡Vean! ¡Estoy saltando! No te veo, chavo Yo voy a sobrelas Yo voy por ti, yo voy por ti Y soy sobre las montañas Estoy escalando las montañas ¿Quién es este vago que va atrás del chango? ¿Es Alexis, verdad? No sé, aquí viene alguien corriendo Creo que voy atrás... Vente, vente, vamos a hacer parkour este, Adam ¿Eh? Vamos a hacer parkour aquí en las cuemitas Vale, espérame, que ahí viene el chango feo atrás de mí ¡Ah! 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 ¡Me mató el desgraciado! ¡Qué pinche troll! Yo estoy escalando las montañas Yo soy Batman Ah, se frían Ya no veo el chango feo ese Venga, falta las subipapillas Mientras que ustedes... ¡Ay, pinche chango este me apareció atrás! Mientras que ustedes, este... Fueran con el changuito Yo voy a coger las subipapillas A ver... Ah, sí, no bien vale todo Como dices tú No, nada, eso qué No, no No, bien vale todo ¿Sabes? No, yo no digo bien vale todo Lo digo más... Me voy a unir en busco novia Ah, no, en busco novia ¿O novia? Sí, ¿no? Yo también ando... ¿Sabes? Dice Alexis que es homosexual Y busca novio ¿Qué pedo? No, es cierto Voy otra vez pa... No, va a buscar novio en un juego de terror Sí, o sea, ¿quién va a buscar? Solamente un pinche marginado sexual Sí, sí Nadie, ¿verdad, Saúl? Sí, no, no Ahí viene Vi a alguien que saltó con su pinche salto de a dos metros ¡Ay, que no es este pavo! ¿Quién es este güey? ¿Eres tú? Vámonos ¡Ay, por Dios! ¡Ah, lo mames! El recorrito de la isla Nunca la había visto al pinche chango feo ese No baches, qué cagada Se vuelte, aparece de la nada el mugre el chango Se apareció atrás de mí Y yo estaba así, nomás, ¿qué pedo? Voy otra vez pa' las montañas ¿O están pa' las montañas o qué pedo? No, no te mato Se ahoga en playa el maestro ¡Órale, tómala! Alexis el maestro ¡A fuerzas! Alexis el maestro Y Saúl con el playa el rey y el maestro ¡Ja, ja, ja! Y, 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 y Adán necesita hacer unos haques pobres Así que no, no, no viene No entra en este top ¿Para qué no se siente el mal? Le regalo mi lugar ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy corriendo como güey Voy a la, a la Yo también estoy corriendo como eso Voy a la house Yo estoy corriendo a la vista por toda la brillita Pa' no mojarme ¡Ay, yo voy! Vete por las sombritas ¿Para no mojarme eso o qué? ¡Ay! Si la ves te sientas ¡Ja, ja, 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 ja! No, pues si la sombrita está súper Súper Va a estar súper canijo Encontrar una sombrita, ¿eh? Por eso digo Si la ves te sientas ¡Ja, ja, ja! Cámara, ya casi llego a la casita Pa' quien quiera venir a echarse un roll por acá Ya estás, yo voy por allá Pa' quien quiera ver cómo nos persigue el chango Voy a hacer un roll para allá ¿Dónde estás, Alexi? Yo estoy arriba de la... Bueno, voy arriba de la casa Yo también Ahí, güey Ahí, ¿qué es, Alexi? ¿Dónde estás? Aquí estoy, me dice un tanto de tres metros ¿Dónde estás, ca? Yo soy el bajo aquí tirado ¿Dónde estás, ca? Ahí estoy, aquí estoy Estoy brincando con mi idiota ¿Y yo dónde estoy? Ay, ahí tengo el chango ¿Dónde está? ¿Sí se puede meter aquí? Sí, métete ¿Aquí adentro ya no se puede meter? ¿Dónde? ¿Adentro de la casa, sí? ¿Sí? Ah, o sea, el mono feo Ah, el mono feo, no Sí, el mono El pinche chango ese ¡Ah! Métete, Alexis, métete Ya, ya estoy aquí adentro Mira, yo soy el que está... Está aquí, aquí Mira, brinca, brinca, brinca Estoy aquí en el agua Estoy brincando Ah, ya te vi, ya te vi Ya te vi ¿Qué onda? Va, nos volvemos a salir o qué pedo ¿Estaba el chango acá afuera o qué? Pues va, vámonos, nos salió afuera ¿Pero dónde está el pinche chango este? Lo quiero... Ay, me caí Esperen, ya no se veían sin mí Changuito, 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 changuito ¿Cómo pueden ver, amigos de YouTube? ¡Eh, tú, mi papi ya! Ah, me caí Se me perdió un torito ¡Torito es inocente! ¿Quién se cayó en la reclaradilla? Yo Ah, ok Ah, me volví a caer ¿Dónde está? No, yo no Yo estoy con Alexis Aquí está Estoy con Alexis afuera Ya escuché al pinche chango ¿Dónde está? Yo también Ya te voy a escuchar Déjalo que venga, hombre ¿Qué nos puede hacer? No, quiero que me siga Una postrida, van Quiero... Ay, folks, me caí Quiero torearlo Ya nos falta una tubipapilla Sí, este, Alex ¿Me puede decir cuántos minutos van? Eh, van... Ya pasaron los 15 Pero... Jeje, ya sigo grabando Yo también sigo grabando ¿Varjabo, sí o no? Eh, si quieren ¿Ahorita, ahorita ya? Ah, ya Ya nada más Nos falta una tubipapilla Bueno, amigos de YouTube Nada más vamos a quedar Una tubipapilla Y después de eso Nos vamos a jugar Habo Y va a ser el primer capítulo Hoy Sábado 4 De octubre Octubre De... Dos Del cero Catorce Ahora ya es del catorce Es cero cuatro Del diez del catorce Esta cosa ¿Quién es este? Uh, uh, uh Ah, esto es Creo que es tu primo Ajá Ah, sí, el primo siempre hace esto Y se pega en mi cámara Así como Hacia la de ¡Wiii! ¡Hada, fuck! Brinco de dos metros Se viene el pinche ¡Changuey! ¡Lo baches! Sí, sí, sí ¡Sí subió! ¡Sí subió! ¡Ja, ja, ja! ¡Vá, fuck! ¡Me va a matar! ¡Muéstense a la casa! ¡Muéstense a la casa! ¡No, me hizo es imposible diez! Y miren como lo troleo a mi chavo Brincando a su lado ¡Ja, ja, ja! Bueno, déjame salvarlo Vamos a trolear Te vamos a trolear Mira, vean como lo troleo a mi chavo ¡Ja, ja, ja! ahhh si me mato el bastardo este ya me agarro ya no me va lajeado ya lajeado donde estan? en la casa de los teletubbies en el mugre voltote que se ve ahi mira si ves que todo el mapa esta plano y en un cachito ves un tumor ese es en la casa estoy en el agua estoy en el agua vamos con la tubipopilla tranquilamente porque a dan y alexis estan manteniendo ocupado al monstruo y yo voy claro voy a agarrar la tubipopilla y voy a llegar a un lado ahi viene el pinche gorila y creo que es por mi no el gorila viene atras de mi y esta y esta ya casi llego según yo creo que ya casi llego a la house a ver alexis regresate y ven todos los derechos hacia aca ahi ya te vi alexis mira sígueme donde estas alexis ahi ya te vi ahi ya te vi a traerlo a la isla donde esta Lola si ahi ya te vi compa viene a traer ese pinche mono feo este jajajaja no 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 yo estoy aqui en el agua con Lala ahi ya vamos vamos a hacerle un zoom para ver como te sigue alexis que pedo se perdió se perdió estoy estoy en la donde me encontraste es arriba ah no seas LOL te dijo que la siguieras te dije que me siguieras desde hace media hora y ahí viene otra vez el gorila atras de mi pues me mato me voy al agua y me mato ven ven por mi ay no manches mira me puedo alejar como medio metro ahí en el agua y no me ahogo ven por mi no me ahogo soy indestructible ya me viste este vago que viene corriendo cuando un mono fue atras ah ya te vi ah ok esta en la casa de los tritubis no se ve si vamos para alla a poco se puede a poco se puede meter el chango este no si hombre por eso nos escondemos siempre en la casa ahi viene el pinche chango en chimp jajajajajaj Whoops jajajajaj verjas verjas vas desplazó atrás de mi luego luego delante de mi y no mas donde estas we ay ya te vi salta paque te vea no chingues jajajajajajaj camara yahad jajaja jajajajaj ahi me voy atras del pendejo este le estoy viendo el culito jajajaja hasta ли su pinche zoom es maloß Yo voy atrás de ese güey porque voy con el changuito No los veo, vamos Ya estamos llegando, aguanta, aguanta la vara Bajita la baisa ¿Dónde está mi papilla? Voy por ella Quédense en el árbol con Lala Oh, Saúl, allá va el chango Ahí viene atrás de mí, mis chavos ¿Dónde están? Voy atrás yo de un güey que no sé de quién sea Acá te estoy haciendo el S o S Ay, Chata, ayúdate de algo Córrele, córrele, córrele Ahí viene, ahí viene, córrele Como pinche toro Ole, compa Pinche noob Para que no le sienta mal me echo a correr ¿Dónde están? ¿En qué pedo? Ahí va el mugre el chango Ole, pinche chango Acá, eso es, acá, hijo Acá, hijo, acá No manches, neta Acá, hijo, acá Mira, ya se quedó parado Ay, ahí viene atrás de mí Mientras más grande, más lento Me voy a ir a buscar las, esas cosas rositas Ok, ya vámonos por las, mi papilla ¿Y dónde están o qué pedo? No sé, ¿dónde están? No me dejen solito Vean, me estoy saltando No te veo, yo voy a sobre el arco Ay, estoy, ya voy por ti, ya voy por ti Y soy sobre las montañas Estoy escalando las montañas ¿Quién es este vago que va atrás del chango? Es Alexis, ¿verdad? No sé, aquí viene alguien corriendo Creo que voy atrás Vente, vente, vamos a hacer parkour este, Adam ¿Eh? Vamos a hacer parkour aquí en las cuepitas Vale, espérame, que viene el chango Fue atrás de mí Me mató el desgraciado Qué pinche troll Yo estoy escalando las montañas Yo soy Batman Ah, se frean Ya no veo el chango feo ese Venga, falta ir a subir papillas Mientras que ustedes... Ay, pinche chango este me apareció atrás Mientras que ustedes, este, juegan con el changuito Yo voy a coger la de subir papillas Así no bien vale todo, como dices tú No, nada, eso qué, no No, bien vale todo No, yo no digo bien vale todo Lo digo más o menos Me voy a unir en busco novia Ah, no, en busco novia O novia, sí, ¿no? Yo también ando Dice Alexis que es homosexual y busca novio Eh, qué pedo No, es cierto Voy otra vez pa... No, va a buscar novio en un juego de terror Sí, o sea, ¿quién va a buscar? Solamente un pinche marginado sexual Sí, sí Nadie, ¿verdad, Saúl? Sí, no, no Ahí viene Vi a alguien que saltó con su pinche salto de a dos metros Ay, que no es este pavo ¿Quién es este güey? ¿Eres tú? Vámonos No, es por Dios ¡Ah, no mames! Ya recorrí toda la isla y... Nunca lo había visto al pinche chango feo ese No baches, qué cagada Se apareció atrás de mí y yo estaba así nomás, qué pedo Voy otra vez pa' las montañas O están pa' las montañas o qué pedo No, no te mato Saúl Gameplay, el maestro Órale, tómalo Alexis, el maestro A fuerzas Alexis, el maestro Y Saúl Gameplay, el rey, el maestro Y... Y... Adán necesita hacer unos hagges pobres Así que no, no, no Viene, no entra en este top Pa' que no sé si ante el mal Le regalo mi lugar Estoy corriendo como güey Voy a la... Yo también estoy corriendo como eso Voy a la house Yo estoy representando la isla por toda la brillita Pa' no mojarme Vete por la sombrita Pa' no mojarme eso o qué Si la ves te sientas No, no hay que No, pues si la sombrita está súper Súper Va a estar súper El canijo encontrar una sombrita, eh Por eso digo Si la ves te sientas Cámara, ya casi llego a la casita Pa' quien quiera venir a echarse un roll por acá Ya está, yo voy por allá Pa' quien quiera ver cómo nos persigue el chango Voy a encerrar un roll para allá ¿Dónde estás Alexis? Yo estoy arriba de la... Bueno, voy por arriba de la casa Yo también Ahí güey Ahí, ahí es Alexis ¿Dónde estás? Aquí estoy, me dice un chato de tres metros ¿Dónde estás, car? Yo soy el bajo aquí tirado ¿Dónde estás, car? Ahí estoy, aquí estoy Estoy brincando con mi idiota ¿Y yo dónde estoy? ¡Ay, ahí está el chango! ¿Dónde está? ¿Sí se puede meter aquí? Sí, métete ¿Aquí adentro ya no se puede meter? ¿Dónde? ¿Adentro de la casa? Sí No, o sea, el mono feo Ah, el mono feo, no Sí, el mono, el pinche chango ese ¿Qué tal Alexis? Métete Ya, ya estoy aquí adentro Mira, yo soy el que está... Está aquí, aquí Brinca, brinca, brinca Estoy aquí en el agua, estoy brincando Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi ¿Qué onda? Va, nos volvemos a salir o qué pedo ¿Estaba el chango acá afuera o qué? Pues va, vámonos allá afuera ¿Pero dónde está el pinche chango este? Lo quiero... Ay, me caí Esperen, ya no se veían sin mí Changuito, 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 changuito Como pueden ver, amigos de YouTube ¡Eh, tú mi papilla! Ah, me caí Se me perdió un torito ¡Torito es inocente! ¿Quién se cayó en la reclamadilla? Yo Ah, ok Ah, me volví a caer ¿Dónde está? No, yo no, yo estoy con Alexis Aquí está, estoy con Alexis afuera Ya escuché al pinche chango ¿Dónde está? Yo también, ya te vi, ya no escuché Déjalo que venga, hombre ¿Qué nos puede hacer? No, quiero que me siga ¡Ay, fuck, me caí! Quiero torearlo Ya nos falta una tubipapilla Este, Alexis, me ponía así ¿Cuántos minutos van? Eh... Van... Ya pasaron los quince, pero... Jejeje, yo sigo grabando Yo también sigo grabando ¿Varjabo, sí o no? Eh... ¿Si quieren, ahorita, 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 ya? Ah, ya Ya nos falta una tubipapilla Bueno, amigos de YouTube Nada más vamos a grabar a tubipapilla Y después de eso Y después de eso Nos vamos a jugar javo Y va a ser el primer capítulo Hoy... Sábado 4 de octubre Octubre 3, 2, del 0, 14 Ahora ya es del... Es 4, del 0, 4, del 10, del 14 Esta cosa ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ouuu... Ouuu... y digan como lo troleo a mi chavo nada más me está así me mató el bastardo este